Continuamos en Canal 7 Noticias y estamos a horas del arranque del torneo de divisiones menores y de primera división del fútbol de la Liga Deportiva de General Arenales 2018. Con eso tenemos la invitación y gracias por venir del presidente Cristian Lescano. Bueno, Cristian, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches a vos Nelson y bueno, una vez más agradecido por esta invitación, siempre estar al servicio de ustedes que año tras año vienen llevando y brindando la información que corresponde a toda la gente, a toda la audiencia. Una Liga Deportiva de General Arenales que futbolísticamente la vemos semi-profesionalizada por los refuerzos de los equipos. ¿Qué te parece como presidente? Mirá, te puedo decir la parte como dirigente, como el mayor dirigente de esta Liga, que en el transcurso de los años hemos visto, quizás no se note, el trabajo de los clubes, el trabajo dirigencial. Hoy es una Liga chiquita, pero con muy alto contenido deportivo. Es decir, ha crecido mucho, se ha puesto muy competitiva, se ha mejorado mucho en el trabajo arbitral, han mejorado mucho los clubes y yo creo que estamos casi, como vos bien vos decís, semi-profesionalizada. Más allá de que es fútbol amateur, pero la verdad no le tengo, por el hecho de ser la Liga, no le tengo envidia a ninguna otra Liga grande con historia porque hemos crecido muchísimo. Yo creo que sí, porque lo que antes se practicaba dos veces por semana, hoy ya lo tenemos en, creo que casi todos los clubes, de cuatro a cinco prácticas semanales. Ya eso es una semi-profesionalización de lo que es la preparación para el jugador, tanto en divisiones menores como en primera división. Y bueno, y los refuerzos de jerarquía que han venido a la Liga, la han jerarquizado, porque creo que tener jugadores de Federal B, jugadores de Nacional B, ex-Nacional B, porque hay algunos que han jugado, técnicos que han jugado profesionalmente, hoy están dirigiendo inferiores o cubriendo, creo que eso cae bien en la Liga. Sí, yo siempre digo que cuando los clubes van teniendo contacto con otro tipo de gente, es decir, con experiencia, van copiando otras realidades de otros lugares, con el tiempo todo apunta a la profesionalización. Yo recuerdo cuando uno jugaba, no existía la pretemporada en verano. No, no, para nada. Se arrancaba unas semanas antes y hoy los clubes terminó el torneo, más allá de que terminamos la primera semana de enero, pero a los poquitos días hay clubes que empezaron ya con el movimiento y eso quiere decir que se están preparando para una temporada larga e importante. Sí, y se han reforzado, la mayoría, el 90% de los clubes de la Liga se ha reforzado. Creo que va a ser un torneo más parejo que el del año pasado. Sí, más de todo en la primera etapa y sabiendo que tenemos un torneo clausura también, que da la apertura de tres refuerzos para todos los clubes, va a ser más atrayente creo yo todavía la segunda etapa, por el hecho de estar en la mejor época del año, con el calor, como nos ocurrió el año pasado. Sí, va a ser un torneo más que atrayente, todo el año. Cristian, para sacar algunas dudas, ya que se han modificado lo que es Federal B, Federal C, estos cambios sobre la marcha que han perjudicado a los equipos que obviamente han contratado jugadores y que ahora pasan a jugar playoff, es una lotería rusa, una ruleta rusa pasa a ser, pero con respecto al campeón de la apertura de la Liga de Enales, va a participar del Federal o que va a ser un regional, como los de antes, o sería el campeón del año. Hoy, te digo, yo en cierta forma soy uno de los que apoya esta reforma del fútbol argentino, hace más de un año que está en estudio, ya se venía manejando de qué posibilidad hacerlo y había que darle un corte definitivo. El presidente del Consejo Federal, el presidente de la AFA, en realidad el resultado de esto se va a ver a largo plazo, es lo que nos plantearon ellos. Hay muchos clubes, teniendo en cuenta que estoy a nivel país, por supuesto que nosotros, dado que tenemos un club que justo le tocó la posibilidad de estar en un Federal B y justo ahora viene todo este cambio, tuvieron que darle un corte de raíz porque si no, como que no se terminaba más. A futuro se va a ver la realidad, si esto fue beneficioso o en realidad perjudica. Lo vamos a ver en una trayectoria que yo calculo dos o tres años, tomaron en cuenta el pasado, de cómo se arrancó los clubes que fueron subiendo por invitación. Hay una realidad, quizá nosotros acá no la vemos porque no tuvimos equipos que por ahí por invitación iban al B o al C y a la liga no le daban ninguna importancia. Pero hay en otros lugares, otras ligas en el interior del país que hay equipos que directamente ni participaban del torneo local, entonces como que la liga era un escalón más abajo todavía. Esto como que a futuro va a ser regional. Sí, en la época de los torneos regionales, en la época de uno, o sea, el equipo que participe tiene que estar muy bien preparado ya profesionalmente, vamos a hablar así. Casi semi-profesional. A lo mejor el trayecto con suerte y con un buen plantel es más corto que lo que... Y los otros torneos. Son estos torneos porque hoy yo veo que hay clubes que ni ascienden ni descienden pero mantienen esa categoría, la categoría del B o la categoría del C y con el tiempo como que se van desgastando y van invirtiendo. No deja de ser fútbol amateur porque es fútbol amateur, una categoría amateur. Y muchos clubes han sufrido el desgaste económico, el desgaste mismo de estar en el tiempo. Esto arrancó en el año 95, los torneos federales, el torneo del interior anterior. Y fueron quedando rezagadas las ligas. Lo que se apunta a esto es a reflotar todo el fútbol del interior. Y que jueguen realmente los campeones, subcampeones... Y que jueguen, exactamente. ...del año. Los campeones del año tienen que ir sí o sí a la parte regional. Como aquella época de Jorge Ñuber y Mariano Moreno de Junín que representaban la zona que han llegado a la primera división. Jorge Ñuber y Moreno lograron el ascenso cuando regionales. No recuerdo mal, fue año 83, 84. Era época de grandes equipos juninenses que jugaban torneos locales y después el mismo equipo con algún refuerzo se apuntalaba para jugar el torneo así play-off de ida y vuelta. Exactamente. Donde realmente tenían la posibilidad. Y llegó contra equipos de Mar del Plata, definió Ñuber y si no mal no recuerdo. Esto hay que esperar, hay que ver. En cierta forma es como que se refundó el torneo porque no dejaron afuera a nadie. El año que viene va a arrancar jugando colonial en la categoría. El campeón de la liga que va a ser el campeón después del torneo, el campeón de apertura y el campeón de clausura, van a jugar una finalísima. Sin ese mismo. Si no es el mismo, exactamente. Ese equipo va a ir a... Va a representar a Arenales, la liga. Va a representar, exactamente. Este año junto con colonial van a representar a Arenales. Bueno, o sea que tendría dos equipos, la liga de Arenales. Y si llega a ser colonial el campeón, iría el subcampeón. Iría el subcampeón. Hay un montón de cosas por atrás que vienen... No, no, es una pregunta que cae justo porque puede ser colonial también el campeón de la liga. Sí, no, puede ser colonial, pero tenemos la posibilidad de llegar al subcampeón también. Es perfecto. Atrás de todo esto viene todo un reacomodimiento, una reestructuración del fútbol del interior, en lo que... a cuestiones de personería jurídica, a una reorganización de todo el fútbol del interior. Van a exigir, que salió en el despacho 12.472, si no me acuerdo mal el número, cómo va a venir toda la legalización de lo que es el fútbol del interior a partir de ahora. Bueno, realmente una noticia importante. Y bueno, ya tenemos el Fistur, Primera División arranca el próximo domingo, porque había algunos comentarios que en Junín no terminaba, que acá tenía jugadores... Nada que ver. No, no, Junín termina el torneo nocturno el día 28 de marzo, si mal no lo recuerdo, pero acá el torneo arranca el domingo 11 de marzo. No se puede esperar hasta el 28. No, no se puede esperar, porque se nos van los tiempos. Más de todo este año que lo empezamos, la programación arrancó de temprano todo el movimiento. Venimos de reuniones ya desde una semana después de terminar el torneo, desde el 7 de marzo, el 15 de enero, perdón, el 7 de enero, el 15 de enero empezamos con las reuniones, 15, 16 de enero. Lo que sí, bueno, se estiró. Lo que es el tema de los pases una semana más, pero la presentación de la lista de Buena Fe se hace el día jueves de esta semana. O sea que puede llegar a jugar el jugador, el jugador puede llegar a jugar el día que... El pase entre. Entre el concedido a la liga. Pero lo que quiero explicar es a lo mejor algún jugador que pertenece a un equipo de Junín puede estar fichado dentro de la lista de Buena Fe sin jugar el domingo, pero automáticamente una vez que entra el pase a la liga es convalidado y puede jugar. Exactamente. Los clubes piden, hacen el pedido de pase, las ligas de origen donde se pide el pase tienen su determinado tiempo para concederlo y el jugador no puede jugar en la liga hasta que no esté el concedido, otorgado por el club de origen y la liga de origen del jugador. O sea que pueden pasar hasta dos fechas sin que un jugador juegue después pueden ingresar al equipo a jugar, a participar. Recordemos que queda libre el campeón de la liga Singlar. Justo ha quedado libre el sorteo Singlar. En Ferré, Colonial va a recibir al subcampeón a Belgrano. En Arribeños, Huracán en la Fortaleza va a recibir al 12 de octubre el Ferré. Y en nuestra ciudad, Arenales Social, que ya también es un partido importante. Tres partidos importantísimos para este arranque de la apertura del torneo que creo que todo el mundo está esperando, me parece. Sí, yo creo que el último año fue un torneo más allá de las cosas, la demora del tiempo, las protestas. La gente en Arenales está esperando esto. Este año los clubes han pedido la posibilidad de tener la posibilidad de jugar de punta a punta del año el torneo local. Y bueno, esta vez lo hemos podido conceder, de que se juegue desde marzo a diciembre en Arenales. Aparte, Cristian, creo que las recaudaciones están a la vista. Sí, por supuesto. Eso es entendible, el pedido de los clubes, más de todo en este tiempo que se vive una situación complicada económica, donde abrir la cancha no es barato, porque hoy entre policía y árbitro rondan los 12, 13 mil pesos abrir una cancha. Entonces es entendible el hecho de que, teniendo en cuenta la parte local, las recaudaciones que tienen los clubes, de querer jugar independientemente de ganar bien. Esto puede ser a lo mejor que, por eso la Liga Arenales es como la frutillita que buscan todos que jueguen la Liga Arenales o con Colón o con Rojas, como realmente por las recaudaciones que tienen todos los equipos de la Liga Arenales. ¿Sí? Todos, vamos a aclararlo. Es para todos iguales. Todos los clubes tienen su muy buena gente que lo sigue, que lo acompaña y hay una realidad en Arenales, que esto muchas veces yo lo hablo con los dirigentes, que hay que cuidarla y no mezclar otro tipo de cosas. En Arenales tenemos una Liga que va a la familia en la cancha. Aún, aún va a la familia, que en otras ligas ya no sucede eso. Hemos tenido el año pasado hechos de violencia en algunas canchas, algunos inconvenientes con árbitros, con dirigentes. Y por suerte en Arenales, más allá del buen trabajo que efectúa la policía, el trabajo de los dirigentes que es importantísimo, la verdad que hoy en Arenales tenemos esa salvedad. Va a la familia con el equipo de mate, los chicos, los autos, y eso hay que cuidarlo. Sí, sí hay que cuidarlo y tomarlo como un juego. Es un juego. Más allá de que, obviamente, algunos ganan y otros pierden, y cuando perdés cuesta mucho porque los equipos son caros mantenerlo. Pero es un juego, es un divertimento y tomarlo como tal. Es un juego y yo me acuerdo de Signorini, una vinencia dentro del fútbol, siempre, bueno, en una charla que tuvimos, nos hablaban los dirigentes, ustedes a los chicos tienen que primero enseñarles a jugar, después les enseñan el deporte, después les enseñan la competencia, pero primero tienen que enseñarles, hablando de las divisiones inferiores, por supuesto, que el fútbol es un juego, se puede ganar, se puede perder. Y más allá de eso, está visto en los últimos años, bueno, se han intercalado los campeones, un año ha salido campeón colonial, el año pasado Singlar, y bueno, este año creo que hoy... Muy competitivo. No podemos decir nada porque es muy competitivo y como yo a veces lo pongo como ejemplo, el año pasado al arrancar el torneo se hablaba de una cosa y después los finalistas terminaban haciendo otra. Es lo bueno del fútbol, que no tiene lógica y nos da esta sorpresa. Es lo lindo. ¿Alguna otra novedad? Por ahí no recuerdo bien ahora, lo que es la parte a nivel del Consejo Federal, se viene, como te decía, el tema de la reestructuración. Estamos dentro de todo bastante bien encaminados en ese sentido, se va a exigir instructores para los árbitros que están recibidos, nosotros estamos bien. Tenemos un instructor con título. Carlos Puyó. Carlos Puyó. ¿Qué otras ligas por ahí no lo tienen? Es decir, venimos bien encaminados. Quizás por ahí no se note, no se vea. Como quien dice, venís con los papeles. El auto viene con los papeles. Venimos bien, sí. Quizás tenemos un poquito el número de los clubes, no nos ayuda mucho, pero bueno, es la realidad que hay y tratamos de hacerlo posible para que esto siga adelante. Hay un club que es Agustina, que pertenece a la Liga, que este año, dado las reformas de la cancha, de la parte de Cantina, que se le exigieron, no va a participar, pero ya comunicado expresamente por la comisión, el presidente, el año que viene Agustina va a volver a tener participación. Cristian, muchas gracias. Nos vemos en una cancha el próximo fin de semana con la apertura de lo que es Liga Deportiva de General Arenales. Bueno, la información para toda la masa futbolera que es mucha en el distrito y la región. Sí, nos vemos dentro de pocas horas. Gracias por venir. Y gracias a vos por la invitación. Pausa y ya volvemos.